Nuestro siguiente y último tema es la segunda parte de la normalización, en la que vamos a ver las altas formas normales, la cuarta y la quinta. Posteriormente a la definición de las primeras formas, en 1977, Ronald Fagin define la cuarta forma normal, introduciendo el concepto de dependencias con múltiples valores, o como comúnmente se reconoce, dependencias multivaluadas. Estas representan una generalización de las dependencias funcionales, como ya vimos en la clase de dependencias. Podemos decir, entonces, que una relación está en cuarta forma normal. Primero, si está en forma normal de voice call, y si todas las dependencias funcionales y de múltiples valores son el resultado de las llaves. Esa es una de las definiciones de la cuarta forma normal. Entonces, a lo que nos referimos es de que podemos tener, por ejemplo, dos dependencias de múltiples valores, de empleado a salario y de empleado a hijo, o dependiente, si lo quieren ver así. Entonces, por ejemplo, tenemos un empleado que se llama Gabriel, tiene un salario de 8 mil, y tiene un hijo que se llama Kevin. Luego tenemos a Luis con un salario de 10 mil, pero tiene dos hijos, uno Carlos y uno Mario. Luego tenemos a Roberto con 5 mil, con un hijo que se llama Miguel. Entonces, el problema va a ser cuando el salario empiece a ser un grupo repetitivo, por ejemplo, si fuese un historial. Por el momento no se está repitiendo, entonces, lo único que estamos provocando es redundancia dentro de la tabla. Como ya nos están diciendo que hay una dependencia de múltiples valores, de empleado a salario, empleado a hijo, entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es cumplir con descomponerlo con respecto a estas dos. Es decir, tenemos que tener una tabla, empleado a salario, y tenemos que tener una que es empleado con su dependiente o hijo. Entonces, de esa manera vamos a descomponerlo. Bueno, matemáticamente hablando, la cuarta y quinta forma normal tiene formas para poderse probar que esté correcta la forma de la descomposición. Sin embargo, nosotros vamos a limitarnos a hacerlo de a prueba y error. Es decir, nosotros cuando hacemos la descomposición, lo que hacemos es probar con un join, de nuevo, verificar que obtengamos la tabla original o la relación original. Entonces, básicamente, como hay dos dependencias de múltiples valores, hablamos de que son triviales, es decir, podemos convertir cada una de ellas a una dependencia funcional. Simple. Simple. Pero para que sea una dependencia funcional simple, debe estar separado. Porque recuerden que son grupos repetitivos, entonces, no necesariamente salario va a ser una sola vez o hijo solo va a ser una sola vez. Pueden ser muchos. Entonces, por eso tienen que estar separados. Entonces, procedemos a la separación. Empleado a salario, empleado a hijo. Bueno, entonces, Gabriel quedaría con un salario de 8 mil, Luis con 10 mil, porque eran dos repetidos, no eran dos diferentes. Luego Roberto 5 mil, luego los empleados con hijos, Gabriel Kevin, ahí sí aparecen dos veces Luis con Carlos y Mario, y Roberto solo una vez con Miguel. Recuerden que estos ejemplos solo son para mostrar la funcionalidad de las formas normales. Entonces, si se dan cuenta, no tenemos ID, no tenemos más datos, simplemente estamos mostrando cómo debería de hacerse la descomposición. ¿Verdad? Como les digo, siempre hay que verificar que la reunión de las relaciones resultantes tiene que volver a formar la relación original. Es decir, hacer R1, join R2 debe ser igual a R. Si eso da correcto, entonces se puede concluir que la cuarta forma normal se encuentra correcta. Es decir, nosotros agarramos a estos y empezamos a hacer el join. El join, como ustedes saben, por ejemplo, agarra la primera dupla, que sería Gabriel. Gabriel, luego va a buscar a la siguiente tabla. Cada vez que aparezca Gabriel, de hecho aquí apareció una vez, lo que va a hacer es agregar Kevin como una tercera parte de su dupla, ¿verdad? Entonces aquí va a agregar a Kevin. Luego agarra a Luis, vuelve a hacer lo mismo, pero que aquí aparecen dos veces. Entonces, lo voy a poner abajo, ¿verdad? Aparece Luis, duplicado con los 10.000 que tiene. Uno con el hijo Carlos y otro con el hijo Mario, ¿verdad? Y por último agarrar a Roberto. Vuelve a hacer lo mismo. Aquí hay un Roberto que lo que hace es poner a Miguel. Claro, el orden Luis debería poner arriba. Solo lo puse así para que se venfique. Solo para constatar de que tenemos cuatro tuplas, que son las cuatro tuplas de la tabla original, ¿verdad? Entonces, de esa manera comprobamos que join esté hecho de forma correcta y que nos dé la relación original. ¿Bien? Luego, la quinta forma normal, pues, está definida como, primero, que cada dependencia de reunión está o debe estar implicada en las llaves candidatas y debe satisfacer que la reunión de sus proyecciones sea igual a la relación original. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que simplemente está verificando exactamente lo mismo que dice la cuarta forma normal. Lo único es de que podrían haber diferentes dependencias de reunión por estar implicadas con diferentes llaves candidatas. En 1979, dos años después de la publicación de la cuarta forma, Ajo, el que escribió el libro de compiladores y algunos otros autores, encontraron existencias de relaciones que necesitan más de tres descomposiciones para no tener pérdidas en la reunión. Bueno, pues, para estos casos, cuando Ajo le mencionó a Fajín el problema que habían encontrado, pues, Fajín define la quinta forma como una forma normal de producción-unión y generalizándola. Es decir, si regresamos a la cuarta, solo estábamos diciendo que vamos a hacerlo dos descomponible. No dice explícitamente, pero de hecho eso es lo que estamos hablando. Tenemos un empleado salario, un empleado hijo, por lo tanto es dos descomponible. Una relación, esta que está enfrente, la descomponemos en dos. Hasta ahí había quedado la cuarta forma. Es decir, no se había mencionado más de hacer una tercera separación. El problema es que cuando no es totalmente salario-hijo mutuamente excluyente, resulta que hay cierta relación entre ellos que podrían determinar un poco de problemas a la hora de hacer un join y poder generar algunas tuplas escurias. Ahorita vamos a ver ese término. Entonces, imagínense este ejemplo. Empleado, proyecto, etapa. Si la tratamos de la misma manera que la cuarta forma normal, podríamos decir que tenemos dos dependencias multivaluadas. Empleado, proyecto y empleado, etapa. Igual como hicimos el caso de empleado salario o empleado hijo. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces, descomponemos en dos. Bueno, entonces vamos a poner empleado proyecto. Quiero decir que vamos a resumir un poco porque va a haber solo una tupla Carlos A, una tupla Carlos B, una tupla Luis A, una tupla Mario A, Mario B y Mario C. Por otro lado, vamos a tener la otra relación que va a ser empleado etapa. Carlos análisis, Carlos diseño y como se repite otra vez, lo dejo solo una vez. Luego Luis análisis, Luis diseño. Luego Mario análisis, está tres veces, solo lo dejo una vez. Y Mario pruebas, está una vez, solo lo dejo una vez. Entonces, utilizando la cuarta forma normal, me queda de esta manera. Empleado proyecto, empleado etapa. Carlos A, Carlos B, Luis A, Mario A, Mario B, Mario C. Carlos análisis, Carlos diseño, Luis análisis, Luis diseño, Mario análisis, Mario pruebas. Perfecto. Ahora hacemos la prueba. ¿Se recuerdan? Vamos a agarrar la parte del join. Entonces, la primer tupla se junta con todas las tuplas que tenga de este lado. De hecho, hay dos. Entonces, Carlos A, análisis, Carlos A, diseño. Entonces, aquí Carlos A, análisis, Carlos A, diseño. ¿Se generaron esas dos? Está perfecto. Luego, acá agarra a Carlos B. De hecho, también están estas dos. Entonces, es Carlos B, análisis, Carlos B, diseño. Carlos B, análisis, Carlos B, diseño. Por el momento, vamos todo bien. Luego, agarra a Luis A. A, y ahora quitamos estos dos, porque como ahora va a ser, andamos buscando a Luis A, entonces se encuentra esos dos Luis. Por lo tanto, Luis A, análisis, Luis A, diseño. Luis A, análisis, Luis A, diseño. Por lo menos todo va bien, ¿verdad? Luego, encuentra a Mario. Quitamos esos y procedemos a buscar a todos los Marios. Aquí tenemos dos, ¿verdad? Mario, análisis, Mario, pruebas. Quiere decir que tienes que poner, el join va a ser Mario A, análisis, Mario A, pruebas. Mario A, análisis. Y hay una más. Mario A, pruebas. Eso es una tuplez puria. No está. Si seguimos, Mario B. De hecho, también va a mostrar a dos. Mario B, análisis. Y otra vez hay una en medio, Mario B, pruebas. Que tampoco corresponde a la tabla original. ¿Verdad? Luego, agarra a la tercera. Mario C, otra vez con los dos. Mario C, análisis. Y Mario C, pruebas. Esa sí también estaba. Entonces, aparecen dos tuplas espurias. Esas dos tuplas espurias son llamadas de esa forma, se generan de manera redundante, provocando inconsistencias en los datos. Es decir, cuando ustedes hagan un join o a partir de una consulta, ¿verdad? Que necesitan hacer algún join y quieran hacer recuento, por ejemplo, de empleado, proyecto, etapa, van a aparecer dos tuplas extras que nos puedan arruinar la consulta. De hecho, Mario, a pruebas, es una tuplas espuria. Mario B, pruebas también lo es. Ahora, imagínense que no fuera eso, fuera, por ejemplo, el pago de impuestos. Y en vez de que aparezcan dos tuplas con texto de proyecto etapa, estemos hablando de miles de dólares, por ejemplo. Entonces, a la hora de sumar, la suma no va a dar lo mismo. Entonces, a veces uno se pregunta, por ejemplo, en los proyectos de bases de datos, ¿por qué a otras personas las consultas les salen diferentes? ¿O por qué al auxiliar les salió diferente y a mí no? Muchas veces es porque no está bien normalizado. Entonces, cuando hacen las consultas, tal vez la consulta está correcta. Son los datos que vienen y generan tuplas espurias. Entonces, si son datos numéricos y empezamos a hacer sumas o cualquier operación que queramos hacer, no nos va a dar el resultado. Nos va a dar de más siempre cuando hagamos algún tipo de conteo, ¿verdad? Entonces, ese es el problema. Bueno, entonces, y ese es un problema ya del diseño de la base de datos, ¿verdad? Viene desde abajo. Entonces, aunque se haga la consulta como se quiera hacer, se quiera mejorar, de todo modo siempre va a aparecer esas tuplas espurias, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Como les repito, nosotros no vamos a analizar matemáticamente las relaciones. Como lo estamos haciendo a prueba y error, es decir, hicimos dos descomponibles, hicimos la prueba y ahora sí no da. Entonces, de hecho, ni siquiera cumple la cuarta forma normal, ¿verdad? Porque ni siquiera se pudo comprobar. Entonces, nos vamos a pasar a la quinta para probar. La quinta es como que nosotros habláramos de una forma generalizada a la cuarta. La cuarta es dos descomponible. La quinta es n descomponible. Es decir, empezamos a probar. De hecho, como nuestra relación original solo tiene tres atributos, entre las combinaciones que pueden haber, yo lo único que puedo hacer es descomponerlo en tres. Es tres descomponible. Entonces, tengo que descomponerlo en tres. Si hubieran más atributos y tres no me funcionan, tengo que pasar a cuatro descomponible, cinco descomponible, seis descomponible, hasta n descomponible, dependiendo cuántos atributos tenga yo y cuántas combinaciones pueda hacer entre las diferentes columnas. Entonces, como les repito, lo vamos a hacer a prueba y error. Primero, probamos dos descomponibles. Si funcionó, perfecto. Entonces, ya se cumplió la cuarta e inmediatamente, y eso es algo muy importante. Si quieren, regresemos al ejemplo de estos. ¿Se recuerdan? Este ya comprobamos que el join da precisamente la tabla original. Por lo tanto, habíamos dicho que esto ya está en cuarta forma normal. ¿Verdad? Pero inmediatamente, si ya se cumplió la cuarta forma normal, ya probamos el join. De hecho, la quinta forma normal dice exactamente lo mismo. Que la reunión de sus proyecciones sea igual a la relación original. Entonces, automáticamente se convierte en quinta forma normal. O sea, esta ya está en quinta forma normal. Aunque nosotros solo habíamos probado la cuarta. Pero si la cuarta ya sale correcta, entonces automáticamente se pasa a quinta. Entonces, aquí estamos haciendo, por ejemplo, la prueba de la cuarta. El problema es que no nos dio el resultado. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a variar. Es decir, tenemos que verificar, por ejemplo, las combinaciones de los atributos. Empleado proyecto. Empleado etapa. Que originalmente esas eran las dos que habíamos tomado. Pero ahora tenemos que tener otra. La única que nos queda sería proyecto etapa. Por eso les digo, esta es la máxima. Esta es descomponible. Entonces, lo vamos a hacer. Las mismas dos que teníamos, es decir, estas dos. Solo que ahora tomamos la tabla original o la relación original. Y también vamos a tomar proyecto etapa. Entonces, proyecto etapa va a agarrar A análisis. A diseño. B análisis. B diseño. Este ya está. A análisis. A diseño también ya está. A análisis ya está. B análisis ya está. C análisis no está. Ese sería una nueva tupla. Y se pruebas una nueva tupla. Entonces, tomamos en cuenta ahora tres. ¿Sí? Tres descomponible. ¿Ok? Como ya es mayor de dos, entonces yo ya estoy comprobando directamente la quinta forma. O sea, si funciona, ya estaría directamente en quinta forma normal. Pasando rápidamente por la cuarta. Es decir, la estamos obviando. Acuérdense que es como un complemento. La cuarta es dos descomponible. La quinta, n descomponible. ¿Verdad? Entonces, bueno, ahora verifiquemos. Perdón. Ahora yo les pregunto. ¿Qué hace una tabla más, ya hablando de SQL, uniéndose por medio de un join? O sea, ya habíamos hecho un join entre dos tablas. Pero, ¿qué pasa si ahora tengo que hacer un join entre tres tablas? ¿Qué hace la tercer tabla? ¿Qué piensan ustedes qué hace a nivel de SQL? ¿Qué hace la tercera tabla? ¿Cómo hacer un filtro, dice Walter? ¿Sí? ¿Alguien más? Y agrupar más, no. Más que todo lo que dice Walter. Hace como un tipo de filtro. Pero, ¿qué tipo de filtro? Porque pareciera, la última respuesta de agrupar más, pareciera que eso es lo que debería hacer un join. Si un join entre dos tablas hace la reunión de los elementos, pues una tercera tabla debería reunir aún más. ¿Verdad? Pero no, no hace eso. ¿Quién puede detallar un poco más de lo que dijo Walter del filtro? ¿Nadie más? Elimina las tuplas espurias. Esperamos que lo haga. Debería de eliminarlo. Pero, ¿cómo lo hace? Sí, exactamente, Walter dice. Entonces, es como tener una condición más. De hecho, ese filtro funciona, como dice Walter, como una restricción. Es como que tuviéramos un AND entre la verificación, ¿verdad? Entonces, sí, por ejemplo, Carlos A, vamos a ir a verificar en la segunda tabla todos los Carlos. Hay dos. Pero, al verificar eso, tenemos que verificar, como quien dice, con un AND, pero es entre comillas un AND, ¿verdad? Que se cumpla la tercera tabla. Es decir, que también A esté relacionado con análisis y diseño. Y nada más. ¿Verdad? Entonces, al final de cuentas, eso es lo que queremos hacer. Que cuando vaya a encontrar esa tupla espuria, simplemente haga una verificación, una restricción de que tenga que cumplir que proyecto etapa también debe verse. Y si no está, entonces no debería de aparecer. ¿Cuál es la tupla espuria? Mario A, cuando vamos con la segunda, dice Mario Análisis, Mario Pruebas. Entonces, hace dos. Mario A Análisis, Mario A Pruebas. Pero Mario A Pruebas es la tupla espuria. Entonces, tiene que ir a la tercera tabla para verificar si está A Pruebas. Y resulta que en la tercera tabla, A Pruebas no está. Entonces, es como un filtro, como decía Walter, es como que esa tupla que se está generando se quita, porque no cumple la tercera condición o el segundo join. ¿Verdad? Veámoslo un poco más despacio. Entonces, lo que va a pasar es esto. Bueno, toma la primer tupla, va con la segunda, toma las dos. ¿Sí? Carlos A Análisis, Carlos A Diseño. Perfecto. Esas dos sí estaban. Pero de todos modos, tengo que ir a verificar, acuérdense, hicimos esto, ¿verdad? Pero ahora, tengo que verificar que tanto A Análisis como A Diseño estén acá. Porque hacemos un join. La verificación del join es de que todos los IDs, si fueran IDs, ¿verdad? Por eso les dije desde el principio. Es como una representación conceptual. Pero el join lo que va a verificar son los IDs. Entonces, el proyecto debe estar acá, el ID. Claro, ahí está AA. Y Etapa, que sería el ID de la segunda, debe estar también en la tercera. Y aquí debería estar ese ID, que debería ser Etapa. Entonces, hace la verificación. A Análisis, sí, aquí está. Entonces, lo deja pasar. Luego, a Diseño, está. Sí, está. Entonces, lo deja pasar. Entonces, ya verificaríamos estos dos. Luego, ¿qué hace? Lo mismo, solo que se pasa a la segunda tupla. Perdón. Carlos B. Vuelve a tomar estos dos. Carlos B. Análisis, Carlos B. Diseño. Pero de esas dos tuplas generadas, tiene que verificar que B. Análisis de este. B. Sí, está. Y B. Diseño. También esté. Y también está. Entonces, básicamente, también deja pasar a este. Y a este. Luego procedemos con la tercera tupla. Sería Luis. Pero Luis no son estos dos de acá. Sino que son los que marqué ahorita. Estos dos. Entonces, Luis A. Análisis. Luis A. Diseño. ¿Está A. Análisis? Sí, aquí está. ¿Está A. Diseño? Sí, también está. Por lo tanto, esas dos tuplas están correctas. Análisis. Diseño. Luego pasamos con Mario. Sería la cuarta tupla. Recuerden que ya no lo tomaba con este. Sino que ahora lo toman con este. Mario A. Análisis. Mario A. Pruebas. Una de ellas era la tupla espuria. Entonces, antes de que salga, tiene que ir a verificar a la tercera. Entonces, A. Análisis. Sí está. Pero A. Pruebas. No está. Entonces, básicamente lo que hace es una restricción de que esta no debería de estar. Eso hace el segundo join con la tercera tabla. ¿Verdad? Porque no está en la tercera tabla a pruebas. Por lo tanto, solo deja una tupla. ¿Ok? Entonces, ahí arreglamos el problema de la tupla espuria. Pasamos a Mario B. Lo mismo. Debería de probar con los dos. ¿Ve análisis está? Sí. ¿Ve pruebas está? No. Entonces, es como una restricción que a lo que hace es a entonces Mario A. Pruebas. No. Entonces, solo deja Mario B. Análisis. Y es la que sí está quitando la tupla espuria. Y finalmente, Mario C. Vuelve a probar con los dos. Mario C. Análisis. Mario C. Pruebas. C. Análisis está. Sí. C. Pruebas está. Sí. Entonces, ese sí deja a los dos. ¿Verdad? Al hacer la reunión de sus proyecciones, entonces, quedaría la tabla original. Ya no las tuplas espurias, ¿verdad? La de Mario A. Pruebas. Mario B. Pruebas. Que son dos tuplas espurias. La que sí tiene que aparecer es Mario C. Pruebas. Que es la tabla original. ¿Se recuerdan? Aquí era donde aparecían las espurias. La original era esta. Que tiene dos, cuatro, seis, ocho, diez tuplas. Y al hacer el join de las tres tablas, tengo las dos, cuatro, seis, ocho, diez tuplas. Idénticas. Entonces, si las relaciones o la descomposición fue tres descomponible, pues entonces ya sé que de forma generalizada es en descomponible, haciendo cumplir que está ya en quinta forma normal. ¿Sí? Eso ya es como la prueba de que está en quinta forma. De hecho, se saltó la cuarta, ¿verdad? Ya podemos decir que se cumplieron ambas, porque una es un caso particular y la segunda, que es la quinta forma, es el caso general. ¿Verdad? Por eso es que existen dos formas altas, que es la cuarta y la quinta. Y probablemente, si lo quieren ver así, pues fue creada, tal vez no por error, fue por dejar pasar algunos casos. Lo mismo que le pasó a Edgar Codd, ¿verdad? Con la primera, segunda y tercera. No tomar en cuenta las llaves candidatas para considerar la normalización. Entonces, lo único que hicieron fue agregar la siguiente forma normal, la forma normal de Boyce Codd, que compone precisamente los problemas que tuvieran con llaves candidatas y los famosos determinantes. Lo mismo le pasó a Fajín. Fajín, él dejó, pues, la cuarta forma normal muy específica. Y resulta que había que generalizarla, ¿verdad? Porque podrían haber casos en los cuales no necesariamente es dos descomponible. Entonces, lo bueno de todo es que no había nadie que había creado una quinta forma normal antes que él la haya hecho Fajín. Entonces, él sí pudo poner cuarta y quinta, ¿verdad? Entonces, si alguien más hubiera definido una quinta forma normal... De hecho, académicamente hay una sexta forma, pero esa ni se toma en cuenta. Pero sí existe. Incluso hay algunas otras formas normales que han definido, pero... Generalmente solo se toman estas. Las primeras tres, que se consideran como la base fundamental para una base de datos transaccional. Si tuviéramos llaves candidatas, se toma la forma normal de voice code. Y para los grupos repetitivos, tenemos que comprobar la cuarta y la quinta forma normal. ¿Verdad? Entonces, este es un ejemplo completo. Dice normalizar la siguiente relación. Recuerden que... Ya con la cuarta y quinta me tienen que dar un conjunto de dependencias de múltiples valores, ¿verdad? Adicional de las dependencias funcionales. Entonces, yo tengo, por ejemplo, una relación con atributos A, B, C, D, E, F y G. Tengo una llave primaria ya definida. ¿Se recuerdan en... Cuando empezamos a ver la parte... de cómo generar la llave primaria a partir de llaves candidatas, pues ese proceso ya está aquí, ¿verdad? De hecho, ya me están diciendo que A y B es la llave primaria. Entonces, pero me dicen que aparte hay dependencias funcionales de A a C... Como ya sé que hay una llave primaria compuesta y me están diciendo que hay una dependencia solo de A, significa que es parcial. A, B, D, también es parcial. Y como hay una tercera que va de un atributo que no es llave, de D a E, significa que esa es transitiva. ¿Verdad? Adicionalmente, me están dando dos múltiples valores de A a F, ¿verdad? Y de A a B juntos hacia G, ¿verdad? Entonces, procedo a normalizar. Recuerden, suponemos que ya está en primera forma normal porque no hay datos. Entonces, yo... supongo que lo hicieron bien desde el principio, ¿verdad? Es decir, no hay atributos que tengan dos valores dentro de una misma tupla columna. Entonces, a menos que me den una tabla con los valores, yo hago esa verificación, ¿verdad? Que no existan esos... Es decir, que no se pueda subdividir más. Y recuerden que también se vuelve muy subjetiva la primera forma porque es dependiendo de cómo considero yo si un dominio ya tiene valores atómicos, ¿verdad? Entonces, si es que me dan los datos, pues tengo que tomar en cuenta ese rol de negocio. Entonces, tengo una relación 1, A, B, F y G porque en la segunda forma lo que voy a hacer es la separación precisamente de las dependencias parciales que de hecho eran 2. La AC, que por eso hay una relación 3AC y hay otra que toma en cuenta a la parcial BD, pero como es transitiva DE, se ponen juntas. Entonces, BD y DE estarían en la relación 4 manteniendo la dependencia que es transitiva porque aunque estemos en segunda forma todavía no tocamos las dependencias transitivas y ya se cumple que esté en segunda forma normal. ¿Verdad? Entonces, dejamos la dependencia transitiva DE y la primera relación que quedó sola porque ya se hizo la separación de las parciales, pues todavía mantiene la dependencia de múltiples valores porque eso lo voy a ver hasta cuando llegue la cuarta y quinta forma. ¿Sí? Luego procedemos con la tercera forma normal. La tercera es a partir de R4. R4 está diciendo que tiene una llave primaria B, tiene atributos D y E, pero D y E tiene una dependencia que hace que sea, existe una transitividad desde B hasta E. Entonces, lo que tengo que hacer es separarlo en dos. B, D y D, E. ¿Sí? Entonces aparece una quinta relación. B, D y D, E sería la quinta relación. Y eso lo agregamos a todo lo anterior, ¿verdad? Luego procedemos con la cuarta y la quinta. Resulta que la cuarta y la quinta no tengo datos para comprobar el join. Entonces, ¿cómo hacemos cuando me están dando la dependencia funcional? De hecho, perdón, la dependencia multivaluada. Supongo que es una dependencia trivial. Entonces, si se dan cuenta, la dependencia de múltiples valores es de AF. Quiere decir que tengo que descomponer esa relación de AF y tengo que tener una de A, B, A, G. ¿Sí? Entonces ya hago esa descomposición por decirlo así en dos descomponibles. Suponiendo que como no tengo datos no puedo comprobarla, pero como ya me están dando cuáles son las dependencias, significa que F y G son mutuamente excluyentes. Entonces no tienen nada que ver. Por lo tanto, no me van a dar problema. Es decir, no va a ser N descomponible. Entonces solo tengo AF volviéndola como una dependencia por ser multivaluada trivial. Se convierte en una dependencia funcional. Y la otra era B juntos con directamente a G. Entonces tendría esas dos. ¿Verdad? Entonces finalmente tendría las dos primeras que era tomado de la cuarta forma normal. La relación 3 que era de la parcial. La relación 4 y 5 que es una parcial y una transitiva. Y esa sería la respuesta a mi ejercicio. Ahora si me preguntan en qué forma normal se encuentra, la respuesta sería quinta forma normal. Que recuerden que si suponemos que la cuarta ya está correcta, automáticamente asciende a quinta forma normal. Toda, ¿verdad? Porque estoy analizando todas las relaciones de la base de datos. Entonces como todas cumplen ya, aunque estas fueron las únicas que se revisaron con las altas formas normales, estas tres no. Pero como estas ya se cumplen, ya cumplieron la tercera forma normal, pues entonces automáticamente ascienden por no tener dependencias de múltiples valores, ascienden a una quinta forma normal. ¿Verdad? Estas tres de abajo. Ahora no tomamos en cuenta la forma normal de voice code porque no había ningún determinante. ¿Verdad? Entonces no aplicamos. El ejemplo del día de ayer, pues si había un determinante, entonces ahí pueden ver las diferencias cuando se aplica la forma normal de voice code. Aquí no la pasamos por alto, ¿verdad? Porque recuerden que la cuarta forma pide que esté en forma normal de voice code. Entonces las que ya traíamos, cuando estábamos verificando la cuarta y la quinta, quiere decir que la R1 ya cumplía de la forma normal de voice code. De hecho, la R3 también, la R4 también. ¿Verdad? Incluso la R5 cuando separamos la transitividad. No hay llaves candidatas, por lo tanto, ni siquiera la tenemos que aplicar. La forma normal de voice code ya estaría en dicha forma. Y como ya aplicamos las altas, pues entonces todas estarían en quinta forma normal. ¿Ok? La diagrama de dependencias, si fuera el estilo libre, sería de esta forma. Entonces tengo la relación 1 de A a F. Le puse ahí MB para decir que era de dependencia de múltiples valores, ¿verdad? Pero no es necesario ponerlo. Solo era para recordarnos que ahí estaban las altas formas. R2 de A a B a G, R3 de AC, R4 de B a D y R5 de D a E. Entonces esta sería la respuesta del proceso de normalización. ¿Ok? Entonces eso sería todo para esta sesión. R4 de A B a G, 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 R4 de A B, R4 de A B a G,